...económico. Presenta al economista Javier Vicens, Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación Neurológica, Hidroterapia, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo, Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, Sucursal Centro, San Martín, 1252. Continuamos con la información económica en esta mañana de Así Son Las Cosas y con un dato que seguramente le ocurre a la mayoría de los oyentes. Si alguno de nuestros oyentes sienten que pronto le iban a salir plumas, bueno, que se quede tranquilo porque no se trata de un caso único, Guillermo. La Bolsa de Comercio de Rosario informó a partir de datos de la Secretaría de Bioeconomía que el consumo interno de carne aviar alcanzó el récord de 46 kilogramos promedio por persona durante el año 2023. Hace una década este mismo consumo se encontraba por debajo de los 40 kilogramos per cápita. Un aumento muy importante que ha ocurrido en el consumo de carne aviar en los últimos años. Un aumento similar, también muy importante, ocurre con el consumo de carne porcina que en el año 2014 estaba apenas por encima de los 10 kilogramos promedio por persona y ahora, en el 2023, cerró en casi 17 kilogramos per cápita de consumo de carne porcina. Este aumento del consumo de pollo y de cerdo viene ocurriendo en los últimos años y se incrementó a medida que los argentinos perdieron poder adquisitivo y hubo un empobrecimiento general en la población. Estas carnes, la de pollo y la de cerdo, son sustitutos perfectos de la carne vacuna y una opción más económica. Según datos que también aporta la Bolsa de Comercio de Rosario que la semana pasada estuvieron como titulares en los principales medios de comunicación el consumo de carne vacuna se desplomó este año, lo que va este año, hasta los 45 kilogramos por persona siendo el menor nivel de consumo de carne vacuna en más de un siglo. Es decir, que los datos, si cae el consumo de carne vacuna, lo que aumentan son el consumo de los sustitutos. Estos datos del año 2023 que brinda la Secretaría de Bioeconomía respecto al consumo de pollo y el consumo de cerdo seguramente son mayores en lo que va de este año. Y por primera vez en la historia, el consumo de pollo equipara al consumo de carne vacuna. Se trata, Guillermo, de un cambio de hábito en el consumo de los argentinos que va al corazón de los hábitos de consumo alimenticio de los argentinos que ocurre de la mano de la crisis económica.